aquí tengo mi primera cámara ese diseño está 6 de 10 6 de 10 6 de 10 copy paste este es el primer esforzo MrBeast cabrón te playaste MrBeast material calidad excelente un buen cuello un buen cuello damn un roto para metértela por ahí que más trae dios mio esta es la definición de un circle jerk osea